¿Qué es la vida de la vida de la vida? Ella tiene sueños de ser una científica. Ella tiene sueños de ser doctora. El chiste es que tiene sueños inconfesables. Y a pesar de eso, me gustaría volar y ver qué más se hace en esta vida. Y ante todo esto, me siento feliz, ¿sabes? Me siento optimista, optimista. Ok, les agradecemos por su atención y esperemos que sea una lección perfecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!